El 25 y el 27 vamos a iniciar en algunas ciudades de las que estamos vacunando de 5 a 11 años. Tengo en la mente Ciudad Mendoza y ahorita completamos el resto de la lista. Pero lo importante es que sigue llegando la vacuna y que seguimos acelerando la cobertura de este segmento poblacional. Al igual que vamos a entregar la vacuna en segunda dosis de los chavos de 12 a 17 años. Que hay alrededor de 90 mil que estamos por vacunar. Ahora también estamos vacunando en el puerto de Veracruz como una ocasión especial para que los de la conurbación puedan acudir también ahí al Benito Juárez que es donde se está vacunando. ¿Se prevé dosis de refuerzo otra vez para adultos mayores? Es algo que yo no te podría contestar oficialmente. Se entiende y he leído notas que al respecto es parte de lo que ya es la nueva normalidad. La vacuna provoca un refuerzo inmunológico temporal. Igual que la enfermedad también cuando te enfermas te da un refuerzo inmunológico pero es temporal. Entonces eso es lo que está siempre estudiándose. Es un tema que sigue en desarrollo de investigación. Por ejemplo, no era un sector de riesgo los menores y no había vacuna para ellos. Pero el nivel de experimentación y de prevención que la propia UNICEF recomendó ha hecho que ahora está la Pfizer pediátrica que es una presentación, me dicen, con un tercio de la fuerza que tiene la Pfizer normal. Ese poco padre de familia nos decían, puedo vacunar a mi hijo de 13 años aprovechando. La verdad es que no le va el refuerzo inmunológico que requiere y no vamos a andar haciendo cosas que no marcan los códigos de ética, médica y de orientación de cómo se debe de hacer el proceso de vacunación.